No, brother, por eso es que Lenín Moreno necesita teleprompter y que tengan el texto, para mentirnos descaradamente y decir que vivimos en la aires de libertad, que es un país de oportunidad donde todos arrimamos el hombro. O sea, los jóvenes no estamos en estado de excepción, estamos en estado de indignación. Este gobierno es una miel de abeja, mi hermano, una miel de abeja. Terrible. Leo, ya estamos grabando. Hola, 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 hola. Bienvenidos a La Mochila, un espacio construido con rebeldía y alegría para dar la batalla de las ideas. Hoy venimos con una mochila vacía, pero la vamos a terminar llenando con el diálogo, con las ideas, con las reflexiones, retroalimentándonos de lo que nos interesa a los jóvenes y cómo nos interesa y en el lenguaje que podamos también allí poderlo discutir y poderlo digerir. Recordemos que en este momento, en las últimas reflexiones que hemos tenido, estamos dispuestos, los jóvenes estamos dispuestos a dar esa batalla por la construcción del país que realmente merecemos, ¿no? Hemos visto cómo actualmente tenemos una ausencia del Estado, estamos en indefensión. A los jóvenes sentimos que nos están robando los sueños, nos están robando las esperanzas, nos están robando las oportunidades. Y por eso es ese rol fundamental el que tenemos que cumplir ahora, ya, en este momento, no después, ¿verdad? La batalla es hoy, ahora. Entonces, para esto yo quiero decirles que vamos a tener una conversación súper chévere, súper chévere y vamos a hablar acerca de las expectativas del 2021. Para eso hemos invitado a una muy buena amiga de la casa, de los chicos, de la mochila, ¿no? Ella es docente universitaria, socióloga, ella hace análisis político, análisis social, y ojo, no crean que ya cuando hablamos análisis es una cosa que es inalcanzable, ¿no? Al contrario, ella justamente está con nosotros porque nos va a explicar detalladamente, de manera que todos comprendamos qué es lo que pensamos o cómo vemos el panorama rumbo al 2021. Yo quiero darle un cordial saludo a Carol Murillo. Carol, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. El micrófono, Carol. Sí. Buenos días, Leonardo. Un placer estar aquí en la mochila. Les agradezco mucho la invitación. Y bueno, podemos conversar de lo divino y de lo humano. Perfecto. Muchísimas gracias, Carol, por haber aceptado la invitación. Y qué bueno, estamos muy contentos. Todas nuestras reproducciones del programa están por encima de los 25.000 reproducciones. Y eso nos da muchísimo gusto. Y hoy vamos a iniciar justamente este diálogo. Y tenemos a una amiga, una querida amiga, dirigente social, concejal alterna de la ciudad de Guayaquil, becaria nacional, presidenta del Frente de Estudiantes y Becarios, ¿verdad? Nuestra compañera y amiga Emily Vera. Emily, ¿qué tal? Bienvenida. Te damos el paso para que empecemos este diálogo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Carol? ¡Qué gusto! ¡Feliz cumpleaños! Yo siempre he dicho que yo también cumplí cuarentena. Entonces, este año no se cuenta. No se cuenta. No lo voy a contar este año. Bueno, agradecer el espacio, compañeros. Yo decía, la mochila siempre viene como que recargada de muchas ideas, pero siempre en la juventud hay un tema de muchas dudas, hay muchas preguntas, y hay muchas fuerzas, digo, hay muchas fuerzas, mucha rebeldía para querer transformar este país, para querer transformar nuestras ciudades, nuestros barrios en espacios de bienestar común. Entonces, yo venía pensando un poco este programa, lo hemos pensado en el 2021, en el futuro, y hay algo que a mí me da muchísima vuelta en la cabeza, es que los jóvenes en este momento considero que hemos sido uno de los sectores más golpeados. Uno de los sectores más golpeados a nivel de educación. Nos hemos tenido un fuerte recorte de presupuesto en las universidades. Yo fui becaria nacional, como lo dijo Leonardo, presidenta también de los becarios, y en este momento tenemos becarios abandonados en el exterior, a los becarios internacionales, a los cuales se les hizo una promesa a través de, a ver, a ellos se les hizo una promesa de facilitar un tema de estudios, obviamente, para que luego ellos regresen al país a retribuir el conocimiento, pero los han dejado abandonados. En este momento no hay quien cubra el tema de los estudios, los compañeros, muchos, muchos de ellos están pensando en regresar al país, y lamentablemente van a regresar sin terminar su masterado o su doctorado, y van también a regresar a un país con una inestabilidad económica, social, política, y eso a nosotros nos tiene muy preocupados, porque estamos hablando de nuestro futuro. En este momento vemos un presente lleno de mucha incertidumbre, vemos un presente lleno incluso de no oportunidades. Lo decíamos el otro día, en algún momento, son unos meses atrás, se dio el tema de que una empresa estaba dando 25 plazas de trabajo para jóvenes, se presentaron más de 3.000 jóvenes. Eso nos preocupa, porque estamos nosotros los jóvenes en este momento viviendo un estado en el cual no tenemos educación, no hay un estado que garantice el acceso a una educación de calidad gratuita, porque hay que reconocer que no todo el mundo tiene para pagar una universidad privada, y no tienes que acceder a un crédito, y eso es endeudarte 10 años para poder estudiar. O lo otro también es que no hay trabajo, y en este momento tenemos un gobierno que está dando el visto bueno para que los jóvenes seamos explotados laboralmente, nos están viendo como mano de obra barata. Incluso la Cámara de Industria habla de que a los jóvenes no les gusta la inestabilidad laboral. Nosotros somos jóvenes que tenemos muchísimos sueños, y yo siempre lo digo. Creo que hay jóvenes, hay miles de jóvenes que todos los días se levantan para aportar con su granito de arena para construir un mejor país. Pero hay en este momento gente, grupos, pequeños grupos que están gobernando, y viendo a los jóvenes como mano de obra barata, no dándoles oportunidades para su desarrollo, su crecimiento profesional, y que eso también va a afectar en un futuro casi que inmediato. Tienen jóvenes que no estudian, no trabajan, no tienen acceso a una vivienda, no van a tener acceso a créditos para poder acceder a un carro, o si quieren algún emprendimiento, no lo van a tener. Y eso a mí me tiene, como en el presente, su momento preocupada, angustiada también. Y también creo que algunos están jugando en este momento, algunos políticos están jugando el tema de los jóvenes, porque nosotros, esta es una generación que representa el 40% del padrón electoral para el 2021. Y ahorita se están inventando cualquier cosa, que es viernes y el cuerpo lo sabe, y salen por ahí en una parra, están diciendo que con el de aquí estábamos mejor. Pero yo creo que los jóvenes no vamos a comer cuento. Creo que los jóvenes la tenemos clarita. Los jóvenes hemos, yo lo digo, nosotros hemos sido el sector más golpeado en esta crisis económica, social y política. No tenemos un presente y no vemos un futuro tampoco. Y el tema que nosotros representamos el 40% del electorado, veo a muchos políticos, pero están como de cacería están ellos. Entonces, Carmen, quería preguntarte, ¿cómo tú ves, cuál es tu consideración que va a ser la incidencia de los jóvenes en el 2021? Muchas gracias, muchas gracias, Emily, por la reflexión y por la pregunta y por el consejo de no cumplir años en cuarentena. No sumar ese año es muy interesante. Creo que lo voy a seguir. Mira, efectivamente, el país está viviendo uno de los momentos más terribles de su historia política, económica y social. Es innegable que la pandemia propició condiciones favorables para que el gobierno acepte sumisamente el recetario del Fondo Monetario Internacional. Y allí se inscribe efectivamente todas las medidas que en los últimos tres meses han podido tomar, entre ellas se incluye la reducción del presupuesto en la educación, la reducción del presupuesto en el área de salud y la eliminación de los subsidios a los combustibles. Por no hablar de la ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, pero en fin, efectivamente el país vive su peor momento del siglo XXI. Por supuesto, las tres cosas más importantes que pasan en ese escenario es que el desempleo crece, los despidos, por tanto, como producto de los despidos ese desempleo crece, los niveles de accesibilidad a una educación virtual evidentemente no son los mismos para todos, sobre todo para los jóvenes, incluso el teletrabajo para muchas personas ha sido muy difícil porque no todos cuentan con un dispositivo o varios dispositivos en casa. De tal manera que la crisis actual, entre la crisis económica que ya venía profundizándose con las medidas del gobierno de Moreno y la pandemia, agudizaron aún más la precaria situación de los ecuatorianos. Pero tú hablas de los jóvenes, tú hablas de ese 40% del padrón electoral que estarán habilitados para votar. Para mí es preocupante en el sentido de que ese 40% de jóvenes no necesariamente están conectados con la vida política del país. Es decir, a ese 40% de jóvenes habría que pensar cómo los conectamos, cómo los seducimos para que se comprometan con una lucha política. Porque no solo es una cifra, esa cifra, ese 40% de jóvenes se reparten en todos los estratos sociales, no solamente en los estratos medios o altos o bajos, sino es un escenario general. Ese 40% de jóvenes está un poco, y sobre todo ahora, cuando la tecnología se ha vuelto la única forma de conectarse con el mundo, con los amigos, con la familia, con los estudios, esa tecnología también en determinados momentos, Emily, eclipsa las aspiraciones y la conciencia. Entonces, bajo estas breves ideas, lo que te quiero decir es que es un 40% de jóvenes que son susceptibles de cualquier artificio que le diga la política demagógica de cualquier calidad. Y esa susceptibilidad está dada, entre otras cosas, porque son muy pocos los jóvenes, y no quiero menospreciar a esos pocos, pero quiero decir, esos pocos deberían ser como focos de irradiación para aquellos jóvenes que no les interesa la política. Pero no es que no les interesa porque espontáneamente son así, sino que desde su vida temprana, su niñez, su adolescencia, han estado capturados por una forma de ver el mundo que nace, en muchos casos, y lamentablemente, desde su casa y luego continúa en el colegio. Entonces, eso los divorcia con su realidad. Yo vengo últimamente obsesionada por hablar de la política y de cómo hacer política. Los jóvenes del país solamente pueden romper esa especie de desecuestro virtual tecnológico pensando y sabiendo para qué sirve la política. Y la política no sirve para robar. Si en los últimos meses hemos estado una especie de invadidos en los medios de comunicación tradicionales y virtuales, es porque están haciéndole pensar a toda la gente, y a los jóvenes en particular, que la política es sinónimo de corrupción. Entonces, entre más noticias ves sobre eso, lo que se crea es un desánimo, una desidia, un asco. Y el trabajo político con los jóvenes es mostrarles que el camino, la política, en mayúsculas, con mayúsculas, no es eso. La política es otra cosa. Y un ejemplo concreto, las becas. Las becas que hubo en el país fueron parte de una política pública, de un gobierno que tenía una visión social sobre la juventud, sobre aquellos que tienen potencialidades para unos estudios universitarios de posgrado fuera del país. Eso fue una apuesta gigantesca. Pero eso respondía a una política, a una visión política transformada en una visión de política pública. Eso te contestaría por el momento, Emilio. Bien. Muchísimas gracias, Emilio y Karol, también por tus respuestas. Y nos quedamos con algunos apuntes de lo que nos indicaba. El país vive el peor escenario del siglo XXI. Y para variar, aplicando recetas del Fondo Monetario Internacional. Algunas de las reflexiones o algunos de los aportes que nos dice Karol en estos primeros momentos, vamos a seguir desarrollándolo un poco más adelante. Y para continuar el diálogo, justamente queremos invitar a un amigo, es economista, es especialista en desarrollo social y comunitario, es un activista social, nuestro amigo Diego Zambrano. Saludos, Diego. Bienvenido a La Mochila. Gracias, Leonardo. Qué gusto estar participando. Karol, primero felicitarla por la claridad que usted tiene y también por las recomendaciones que está haciendo a nivel político y social. Felicitarla por la labor que hace a nivel nacional y regional también. Específicamente mi pregunta o mi reflexión va que esta pandemia ha demostrado que el sistema económico mundial ha fracasado, no funciona. ¿Qué alternativas nacionales y locales tenemos entonces, como jóvenes, como ciudadanos de a pie? ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias, Diego. Para mí también un placer estar aquí y poder conversar. Mira, hay muchas reflexiones en el momento actual acerca de que el sistema capitalista ha fracasado. Hay varios debates a nivel internacional, mundial realmente, acerca de cómo analizar desde la sociología, desde la economía, desde la filosofía, etc. ¿Cómo analizar esto? Y efectivamente uno llegaría a la conclusión de que el sistema ha fracasado. Pero el sistema ha fracasado hace mucho tiempo. Solo que la pandemia como que nos hace verlo más claro, porque además nos afecta a la mayoría. Y digo la mayoría porque ni la pandemia ni las crisis económicas afectan a todos de la misma manera. La pandemia en este momento no afecta de la misma manera a una familia con recursos que a una familia que no tiene trabajo, que su chico colabora, digo colabora en términos, entre comillas, para el sustento del hogar. Es decir, la pandemia, algunos decían al principio, en las últimas semanas de marzo, que la pandemia no discriminaba, que a todos nos atacaba igual. Eso es una falacia. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que la pandemia no ataca a todos porque no todos vivimos las mismas condiciones, ni sociales, ni económicas. No todos recibimos encerrados en casa la pandemia o la resistimos. No necesariamente es así. La crisis de Guayaquil, por ejemplo, nos mostró cómo un gran porcentaje de la población vive al día. Y vivir al día significa salir a la calle. Y además nos enseñó que no todas esas personas viven en domicilios, en casas o en departamentos en los cuales se pueda vivir con tranquilidad y se pueda resistir la pandemia. Las condiciones de vida de la mayoría, no solamente de las personas de la población guayaquileña, sino del país entero. De pronto descubrimos que cerca del 70% de la población no tiene empleo fijo, no tiene derechos laborales, trabaja en la calle, se gana el pan diario, y además es esta gente que está en la calle comerciando, es esta gente la que mueve en realidad el aparato productivo del país. Porque quiénes son, qué venden las personas en la calle. Venden colas, venden productos, venden galletas, venden sándwiches, venden de todo. Todo producto de las industrias, de los comerciantes. Entonces son ellos los que mueven la economía del país. Y precisamente en los últimos meses nos hemos dado cuenta que son esos sectores productivos quienes más presionan para volver a la normalidad. Entonces yo me pregunto, allí es que de pronto esta pandemia nos ha hecho ver en profundidad cómo se mueve realmente la economía. Que la economía sin los trabajadores formales, y más aún sin los trabajadores informales, no logra tener esa especie de aceitarla para que funcione. Eso por un lado, el sistema ha fracasado, pero al mismo tiempo son los más pobres los que los hacen funcionar. Y al hacerlo funcionar, se esconden los problemas profundos de por qué hay desempleo, de por qué hay pobreza, de por qué la gente no tiene casas en las cuales vivir con cierta tranquilidad, comodidad. Y no me estoy refiriendo a la comodidad de lujo, me estoy refiriendo a las cuestiones básicas. Como tener un refrigerador, como tener una cocina, como tener un dormitorio, como tener, no vivir en una especie de promiscuidad íntima. Todo eso lo fuimos viendo a lo largo de la pandemia. Todo fue, para muchos, para muchos que a veces se enfrascan en una realidad artificial, no sabían cómo viven las personas. Es más, cuando veíamos a la policía que ingresaba a barrios pobres a obligar a las personas a meterse a su casa, algunos periodistas se vieron con la sorpresa de que hubo personas que estaban sentadas en la vereda, en unas sillitas, conversando con el vecino, y una señora o un señor, no recuerdo bien, le invita al periodista a pasar a la casa. Y el periodista pasa a la casa. Y resulta que el señor, sí creo que era un señor, le enseña la cocina, le abre la refrigeradora y le dice, no tenemos ni qué comer. No tenemos, hay horas en que aquí en este barrio se va la luz. No tenían inmuebles, una cocina en condiciones de precariedad, un lugar oscuro. Así vive nuestra gente, en unas condiciones terribles. Y uno puede decir, como tú dices bien, Diego, el sistema capitalista ha fracasado, pero al mismo tiempo sobrevive, al mismo tiempo se reinventa. Tanto es así que precisamente los sectores productivos empujan a la gente a trabajar, al margen de que corran peligro, porque no es importante la vida de las personas, pero sí la maquinaria productiva. Entonces, el sistema ha fracasado, la gente da cuenta de ese fracaso, pero las personas, querido Diego, la gente quiere vivir, la gente quiere sobrevivir. Porque una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos es amar la vida, proteger la vida, aunque sea en las condiciones más difíciles, a aquellas que no nos imaginamos. Entonces, te digo, reflexionemos sobre eso. ¿Qué hacer? Mira, es que a veces nos da la impresión que como que está por hacerse todo. Cuando yo en la otra pregunta decía, hay que hacer política, entre más difíciles son las situaciones, hay que hacer política, hay que intervenir, hay que comprometerse con la vida social de la gente. Porque la vida social es la expresión de que una sociedad puede existir, crecer, ampliarse, progresar, etcétera, es cuando la gente se involucra en la vida social. Y para que la vida social tenga una trascendencia es que existe la política. Si tú ves a las personas en esos barrios, a los chicos en esos barrios, jugando fútbol, jugando cartas, tomándose una cerveza, etcétera, es porque a ellos se les ha quitado la ilusión de que aquello cambie. Entonces, hay que empezar haciendo política, primero que todo, diciéndoles, poco a poco, esto es una labor de hormiga, eso es una cosa, es un trabajo gigantesco, hay que decirles, hay que empezar diciéndoles es que todo eso puede cambiar, pero no va a cambiar sin tu participación, sin un compromiso, sin una convicción, pero sobre todo, para los jóvenes, repito, porque este es un programa de jóvenes y eso me alegra mucho, es que los jóvenes son los primeros laboratoristas sociales. No hay mejor laboratorista social que un joven. ¿En qué sentido? En que los jóvenes son los primeros que deben notar su realidad inmediata. En este momento, por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, que no han tenido la posibilidad de la conectividad para poder continuar estudiando y de pronto se dan cuenta de que tenían un teléfono celular, sí, pero con un plan prepago muy básico. De pronto se dan cuenta que en su casa un gran porcentaje de la población no tiene internet y que el internet no ha sido solo para entretenerse, porque ese es uno de los grandes triunfos de los que hacen este sistema y nos hacen creer que la tecnología nos resuelve los problemas. Y resulta que la tecnología nos ayuda a conocer el mundo, nos ayuda a conectarnos con nuestros amigos, nos ayuda a entretenernos, a entretenernos para sacarnos de la esfera de lo social y de lo político. Entonces, repito, es un momento en el cual a la juventud le toca, y hay que llamarla que lo haga, a leer su realidad. No se puede hacer política, no se puede comenzar a tener un poquito de conciencia si lo primero que hacemos es ignorar nuestra realidad, es ignorar nuestro entorno, es pensar que nuestro padre, nuestra madre, nuestro tío, o nosotros mismos no tenemos trabajos porque tenemos mala suerte, porque ya vendrá una oportunidad. No, esto tiene causas más profundas. Que nosotros estemos en una crisis económica tan grande tiene causas profundas. Y además hay que decirle a la gente que esta crisis no es estrictamente consecuencia de la pandemia. Que la pandemia lo que ha hecho es agudizarla, agravarla. Entonces, ¿qué hacer? Hacer política. Y que los jóvenes empiecen a entender. Es como que te pusieras una lupa en los ojos, una gran lupa, y de pronto comienzas a ver por qué estoy así. La primera pregunta de un joven es, ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué vivo así? Incluso cuando tiene buenas condiciones. ¿Por qué? Porque saber por qué tiene buenas condiciones le permite comparar. No hay mejor elemento pedagógico que la comparación. Y la pregunta profunda que se debe hacer cualquier joven de por qué está así. Solamente en ese momento puede comprender, puede tener una lente que le haga empezar a tener conciencia política. Porque a veces sentimos que la mayoría tiene conciencia, o bueno, no sé, creo que estoy exagerando. Un poco de gente tiene conciencia social. Se conduele. Ve a una persona pidiendo caridad y le da algo. Pero no está comprendiendo el problema en términos políticos. Si no tenemos una juventud política, politizada en el mejor sentido de la palabra, las esperanzas se terminan. Si hay algo, por ejemplo, lo de las becas fue una cosa que debió ser más politizada. Porque no era un privilegio. Muchos sectores, sobre todo la última campaña que hubo contra las becas, recuerden ustedes hace dos semanas, hicieron un escándalo virtual por las becas. Es que se trata de hacer creer a la gente que las becas son un privilegio. Pues no son un privilegio, son un derecho. Como también es otro punto de análisis, es que no necesariamente el único destino que puede tener un joven es la universidad. Y esta es una sociedad que requiere de todos, en distintos aspectos. No todo el mundo necesariamente se convierte en universitario. Lamentablemente, en una sociedad tan clasista, tan excluyente, se nos hace creer que solo tener una profesión nos puede sacar de la pobreza o que solo la profesión universitaria produce movilidad social. Pero hay otras cosas, porque esta es una sociedad que requiere de todos. Lamentablemente, otras profesiones, otros oficios, otras formas de reproducirse económicamente están despreciadas por la sociedad. Entonces, no es lo mismo ser taxista, no es lo mismo ser albañil, que ser ingeniero o que ser una persona que tiene un consultorio veterinario. Entonces, a veces confeccionamos fetiches respecto a lo académico. Yo creo que una sociedad necesita universidades, necesita gafiteros, necesita médicos, necesita choferes, necesita personas que recojan la basura, pero lo que necesitamos para que todo eso tenga dignidad, es que esos trabajos tengan condiciones, protocolos de seguridad, derechos laborales, etc. empezarles a decirle a los jóvenes cuáles son sus derechos en términos políticos, creo que nos ayudaría mucho a ir cambiando poco a poco la mentalidad de las soluciones efímeras que aparentemente la tecnología nos da. Uno de los primeros efectos que yo me doy cuenta en los jóvenes cuando tienen tecnología es que quieren ver una página, quieren ver una música, y si de pronto la señal está mala y no aparece pronto el video, la fotografía, etc., se desesperan. porque viven esa virtualidad de manera obsesiva. Cuando nosotros tratemos de disfrutar la tecnología, aprovechar la tecnología, pero al mismo tiempo veamos la realidad social que no funciona con un clic, que no funciona así, creo que en ese momento ellos empezarán a darse cuenta de que una cosa es la realidad y otra cosa es la virtualidad, y que en la realidad política, social, allí es donde hay que trabajar. Eso es lo que podría decirte Diego. Gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias Diego, muchas gracias, muchas gracias Carlos. Hay una frase que nos ha dejado muy fuerte retumbando, es que entre más difícil estén las cosas, tenemos que hacer política. Algunas de las reflexiones de esta parte de la pregunta, por encima también de algunas otras reflexiones como que la pandemia nos ha dejado ver más claro el fracaso del modelo capitalista, pero también como este modelo capitalista se reinventa justamente para poder permanecer en la sociedad. Son reflexiones sumamente interesantes, muy buenas para el análisis, Carlos, bueno, te voy a decir al final también algunas notas que tengo interesantísimas, señor productor, para que los vaya anotando de algunos temas de debate que ahora acaba de plantear justamente Carlos. y vamos a seguir el diálogo, vamos a invitar a una compañera, ella es dirigente también del Frente de Estudiantes y Becarios, es parte del Frente Nacional de Jóvenes del Distrito 2 de acá de Guayas, es ingeniera, becaria nacional también, nuestra compañera Diana Mejía, un saludo Diana, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola Leo, compañeros, muchas gracias Carlos por compartir este espacio con nosotros, ese espacio de la mochila que nos permite a los jóvenes expresar nuestras preocupaciones, tener también otro criterio para poder dar la batalla de las ideas hacia afuera, para poder compartir con nuestra gente. En este sentido, nosotros, los jóvenes, nos sentimos preocupados por este tema que ha sido bandera del actual gobierno, el tema del desempleo, ¿verdad? desde sus inicios vino sembrando políticas, prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores y ahora, pues, ya a pocos meses de culminar su periodo de gobierno, estos últimos años han sido desastrosos por el tema del desempleo juvenil, del desempleo en el Ecuador. Entonces, nosotros como jóvenes nos sentimos preocupados, tengo ciertos datos, por ejemplo, en este mundo de la virtualidad que usted mencionaba, hay muchas plataformas que ahora usted ingresa a su carpeta, se postula para obtener una plaza de empleo, por ejemplo, una de ellas es multitrabajos. Yo leía una entrevista que le hacían a esta persona en donde decía que el 80% de las personas que ingresan a esta plataforma son jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen un empleo y que están en búsqueda de ellas. Entonces, en este escenario también yo comparto chats, comparto conversaciones con muchos compañeros de la universidad, con muchos compañeros que fueron becarios, quienes tampoco tienen un empleo actualmente y que han optado por hacer ellos. Ellos han optado por participar o trabajar en estas plataformas de comidas rápidas, de Uber, de entrega a domicilio, pero también ellos también se sienten perjudicados porque esto es, por así decirlo, no le da mucha garantía o no le da un buen ingreso, no es un empleo adecuado en sí, porque vulnera muchos derechos para ellos como trabajadores, no es algo estable, no es algo seguro. Entonces, en este sentido, quisiera que nos comparta su aporte para todos estos jóvenes que de pronto se sienten en esa desesperanza de no poder contar con un empleo seguro, que siendo profesionales tengan que, claro que ningún trabajo es denigrante, pero muchos de ellos son ingenieros y están en este tipo de empleo que no es el adecuado para ellos. En este sentido, claro, le agradecemos su aporte para poder compartirlo, para que todos los jóvenes que vean esta plataforma sientan que hay una esperanza, que los jóvenes, como decía Emily, somos la mayoría, somos quienes pueden, quienes van a decidir para este 2021 qué candidato nos va a llevar a, cuál es el candidato que vamos a llevar a la presidencia. que no debemos dejarnos llevar por propuestas demagógicas y eso es todo, Karol. Agradecemos tu aporte. Muchas gracias, Diana. Claro, efectivamente, efectivamente, la situación crítica que vive el país tiene como, tiene como centro que los jóvenes, en vez de estar buscando carreras, carreras estén buscando trabajo y están buscando trabajo no solamente porque necesitan trabajar para ellos, necesitan trabajar para el hogar, porque muchos, muchos hogares, padres que mantenían sus hogares han perdido el trabajo, entonces se requiere de la contribución de todos los que trabajan, pero fíjate, a propósito de lo que dices de Uber y de esas otras plataformas que dan trabajo a personas precisamente en una situación de no tener otras opciones, han sido plataformas mundiales que se han ido situando en todos los países y que lamentablemente abusan de su trabajo y más aún en la pandemia cuando la necesidad de que existan estos, estos, ¿cómo se llaman? Estas personas que entregan este tipo de transporte de comida, de objetos, de lo que sea, fue más demandada, en todas partes fue la demanda. Te repito, es como que la, es como que la situación de la pandemia nos ha puesto en vitrina todos los males del sistema, de este sistema, en todas partes, solo que acá lo sentimos porque acá tenemos gente cercana que trabaja, en eso. Tenemos profesionales, etcétera. Cuando, para volver a la frase del compañero que me dijo este es el fracaso, pero el fracaso también crea cosas y ¿sabes lo que ha pasado con todos estos chicos? El otro día leía unas entrevistas en España, en México y no sé si Chile o Argentina que entrevistaban a los chicos de Uber y de otra plataforma que se me va el nombre y ellos decían lo bueno de la plataforma es que nos permite el recorrido y nos pagan algo pero lo bueno es la solidaridad de la gente cuando vamos a entregarles algo. Allí está nuestro sueldo. Allí está. Entonces uno se da cuenta de cómo funciona el... cómo funcionan las alternativas entre paréntesis que te da el capitalismo en un momento de crisis. O sea, esas personas no hubieran tenido trabajo en otras circunstancias y sin embargo se sienten agradecidas en determinados algunos, no todos y eso depende de su conciencia social y política. Eso depende de que esa persona siente que tiene derechos. Siente que... Hay muchos que sienten que deben tener una asociación, una especie de... Sindicato suena como muy al antiguo, pero una asociación que defienda sus derechos. Pero en el momento que pudieran hacer eso enseguida son despedidos porque no tienen un contrato formal que tenga... en el cual tengan cubiertos esos derechos. Pero al mismo tiempo te repito, entre ellos mismos porque hace falta la conciencia política, hace falta que ellos comprendan a qué se articulan cuando toman un trabajo de esos. Hace falta eso. Y por eso es que hay muchos criterios. Para muchos es una bendición tener ese trabajo. Para otros no es que... no es que no sea una bendición, pero ha salvado en un momento determinado lo otro. Y lo más bonito, la solidaridad de las personas. ¿Por qué? Pero es una solidaridad que no es política. Es una solidaridad que traduce lo político a su forma más básica que es la filantropía, que es la propina, que es... Entonces, en esa deformación es que debe intervenir, deberíamos intervenir aquellos que sabemos cómo funciona eso de agradecer un servicio porque ya estás pagando, porque la persona que recibe ya está pagando el servicio a la empresa, pero se... se crea un microcosmos de la propina. Hay países donde la propina es obligatoria y tiene que ver cuando tú vas a un restaurante, cuando tú vas en algún lado un 10% más, etcétera. Entonces, el dueño de la empresa carga al comprador o al que se sirve un alimento en algún sitio, carga a esa persona el pago de... ¿Por qué? Porque ya ha sido obligado a pagar derechos, seguridad social, etcétera, ese trabajador. Pero el trabajador de Uber o de cualquier plataforma no las tiene. Y algunos... Entonces, cuando tú ves que el uno está agradecido y el otro reclama, te das cuenta de que en ellos no ha intervenido la idea de la política. Y perdónenme en que siga siendo obsesiva con la idea de la política, porque mientras no pensemos políticamente, creemos que es dádiva, que es suerte, que es... qué lindo que me tocó un cliente bueno que me regaló cinco dólares. Pero ahí estamos en otra esfera de la maquinaria, del sistema. ¿Qué hacer? Pues mira, en algunos países, para estos trabajadores, digo, porque hay otro tipo de trabajadores que quieren hacerlo autónomamente, por fuera de las... Y son perseguidos, te cuento, son perseguidos. Y además, la gente no confía, porque aparentemente la persona confía en alguien que tiene un logo, que tiene una representación, que tiene un uniforme, que tiene no sé qué. Así funcionamos en sociedades donde también la cuestión de la inseguridad pesa mucho. El miedo pesa mucho. Ya no solo el miedo a que la persona transporte el virus, sino el miedo a que esa persona transporte el crimen, transporte el delito. Entonces, voy a insistir en que si nosotros no abrimos espacios de debate sobre esas personas que no tienen la menor idea, o muchas de ellas no tienen la menor idea qué están haciendo, cómo alimentan ellos con su trabajo, la maquinaria de la producción. Mientras no pensemos en eso, lamentablemente los abusos contra estas personas, pero al mismo tiempo una salida laboral entra como en contradicción. Es como esa cosa del neoliberalismo muy arraigada y que ahora ha cobrado más poder de decir es mejor tener un trabajo mal pagado que no tenerlo. Es mejor que nos reduzcan el sueldo a que nos quiten el trabajo, nos despidan. O sea, no hay forma más neoliberal de pensar que esa. No hay mayor conformismo que ese, porque ya nos da miedo protestar. Y si a eso unimos la pandemia y la cuarentena, pues tienes a un ser social secuestrado en sus casas, confinados. Algunas personas lo dicen de manera chistosa, estamos en arresto domiciliario, pero es cierto, la pandemia ha permitido la operación de un mayor control social y aquellos que pueden salir porque tienen un trabajo de transporte como estos, no se dan cuenta de ese juego. O muchos de ellos no se dan cuenta. ¿Cuál es la labor de los jóvenes que sí piensan eso? Es comenzar a abrir espacios de reflexión porque no hay cosa más linda que descubrir nuestra realidad. Pero no descubrirla para desanimarnos. Lo malo es que a veces nos activamos cuando se acercan procesos políticos. Eso es lo único malo de esto. Procesos electorales, perdón. Cuando la política es una cosa permanente, no es una cosa azarosa. Y creemos que la política es la presidencia de la república, que es la asamblea, que es cualquier de esas cosas. Y no pensamos que la política es todo. Y a veces nos da miedo hablar de política en nuestra propia casa, en la sobremesa, en una tarde de domingo que estamos aburridos y que todo el mundo se enfrasca en su teléfono celular, no hablamos de política. Porque hablar de política es lo que les decía al principio, hablar de corrupción. Yo creo que la gran cosa que podría, la gran cosa en la cual podríamos concentrarnos es que nada de esto, el desempleo juvenil, la precarización del trabajo, la vulneración de los derechos, será posible si no politizamos nuestra actividad cotidiana. Mientras no hagamos eso, estos problemas serán como ajenos a nosotros. A otros les pasa. Y no es cierto. Nos pasa a todos en distintas intensidades. Eso es lo que podría decirte, Diana. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol. Ahí también algunas anotaciones. Importante, importante reflexión ahora lo que nos ha dicho Carlos. La política es algo permanente, no es solo un tema electoral. Es importante analizarlo, comprenderlo, desdibujarlo, dibujarlo, codificarlo, descodificarlo y volverlo a codificar aquello. Y para seguir también nuestro diálogo, ahora tenemos una muy grata compañía, no porque el resto no lo haya sido, sino que siempre hemos querido tener aquí a nuestro señor productor, nuestro compañero Miguel Arroba. Miguel es activista, hace también comunicaciones digital, es secretario del Frente de becarios y es abogado de profesión. Así que un fuerte abrazo, Miguel, nuestro señor profesor productor. Miguel Arroba, bienvenido también a tu espacio La Mochila. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Carol? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, después de tu insistencia, ¿cómo negarme a participar en este espacio que es de cada uno de nosotros? Carol, yo siempre tuve una idea para preguntarte, yo te conocí en persona hace un año atrás dentro del programa Hola Soy Iván, junto con Iván Sierra, que le mando un fuerte saludo a donde esté Iván, aquí desde Colectivos te esperamos nuevamente y dentro de ese diálogo que te metes con Iván tú hablaste de muchas cuestiones pero una de las que a mí me pareció muy interesante es que tú manifestabas que los peces latinoamericanos históricamente hemos vivido retornos a la democracia, transiciones de periodos o mejor dicho de modelos de Estado que van desde desde la dictadura a la democracia de la democracia a la neoliberal y al inicio de este nuevo milenio se vivió una corriente de gobiernos progresistas en la región gobiernos que a pesar de la mala prensa que tuvieron en su gran mayoría lograron generar un impacto y una transformación económico-social dentro de sus respectivas regiones te cuento que yo era muy joven cuando triunfó este sistema de gobierno en el país y yo no pude vivir tanto o no fui tan partícipe de las actividades de este gobierno y estas implementaciones pero yo siempre estuve durante mi infancia y durante mi adolescencia en un colegio privados pero en los últimos años de colegio yo me cambié a un colegio fiscal motivado en gran parte por las aseveraciones del presidente Rafael Correa quien manifestaba el cambio que se realizó dentro de los mismos y te puedo decir de que mi experiencia dentro del Ismael Pérez Pazmiño fue uno de los puntales dentro de mi formación académica-social en el Ecuador triunfa de nuevo este modelo progresista pero por diversos factores que ya todos conocemos a pesar de haber ganado perdimos ya que hemos regresado a ese Ecuador de corrupción a ese Ecuador de inestabilidad económica de precarización laboral de desprestigio de la marca de Ecuador como tal hace poco y es curioso que en Argentina se dé una encuesta en la que califican al gobierno ecuatoriano como uno de los más corruptos de la región somos uno de los países que peor ha manejado la pandemia del COVID-19 en la región el Wuhan latinoamericano se nos ha llamado cuando hace muy poco se nos llamaba el Jaguar de Latinoamérica como ha cambiado tanto en tan poco tiempo entonces Carol y hasta allá da mi pregunta hoy vemos como muchos actores políticos que ya conocemos han dado un paso al costado del gobierno muchos han señalado que el único responsable es el señor Lenín Moreno otros por actos de demagogia han dicho que en solo en 100 días pueden cambiar lo hecho por este gobierno del cual ellos fueron partícipes y sostenieron al mismo pero hoy lo niegan como Judas de que ellos no fueron y que fueron otros otros salen con bazucasos a decir que vamos a ir por los corruptos pero claro todo esto se ve cuando ya nos acercamos a estos contiendas electorales y hasta allá de mi pregunta muchos consideramos que las redes sociales son termómetros para medir lo que muchos grupos sociales piensan o dicen sobre lo que pasa en el país y hay un optimismo muy arriesgado en que con relación a los triunfos de otros países que han vuelto a estos sistemas progresistas y enrumbado hacia hace poco que se dio esta unidad de grupos de izquierda muchos consideran de que va a haber un efecto dominó que nos permita recuperar este modelo dentro de nuestro país pero Carol ¿tú cuáles crees que serían las líneas más importantes de acuerdos para lograr constituir un gran frente de izquierda? es decir ¿qué tú crees que podría unir a la gran parte de la población en un gran frente progresista? ¿qué cosas crees que hay que dejar por fuera? ¿qué cosas crees que hay que incorporar dentro de este gran frente donde sabemos que la revolución ciudadana tiene un carácter conductor por el gran peso político que ostenta? y esa sería toda mi pregunta Carol muchísimas gracias gracias muchas gracias Miguel para empezar quisiera retomar lo primero que dijiste acerca de los de que somos países en América Latina que en su más reciente historia los últimos 50 años del siglo 20 sobre todo eran países que iban y venían entre dictaduras y democracias y en los últimos cuatro años Miguel y compañeros hemos visto que varios países de Sudamérica y también de Centroamérica como Brasil como Bolivia incluido Venezuela que sufre un permanente acoso internacional por parte de Estados Unidos hemos vuelto a nuevas formas de configurar dictaduras la la destitución de Dilma Rousseff la asunción al poder del presidente que se me escapa el nombre en este momento el proceso de encarcelamiento de Lula la intervención en las elecciones de Bolivia el año no este año no el año pasado perdón noviembre el año pasado la suspensión de las elecciones en Bolivia que debían realizarse en abril en resumen la práctica de los FED de judicializar la política nos ha configurado nuevas formas de dictadura o sea que no hemos salido ya no son las dictaduras criminales genocidas de los de los años 60 y 70 en América Latina son otro tipo de dictaduras entonces eso no se ha alejado de nuestra vida política solo que adquiere nuevas formas porque la dinámica social política y económica requiere de que a los nuevos problemas y a las nuevas formas de organización política que tienen las sociedades se apliquen nuevas formas de contención de la democracia es como como si ellos dijeran si es si si la los que propagan arman y ponen en acción el oferta dijeran mucha democracia progresista es mala y en ese momento atacan y comienzan a blindarnos y comienzan a acusar a todos los líderes y sus gobiernos de una infinita corrupción entonces eso no se ha acabado tanto tanto es así que el Ecuador está en un momento gravísimo porque a más de la crisis económica la crisis pandémica sanitaria que nos ha llevado entre la vida y la muerte en este país a más de eso en este momento se está configurando un escenario que podría parecerse al de Bolivia al principio quisieron diferir las elecciones esta semana quieren desaparecer al partido compromiso socialista 5 cambian el código reforman el código de la democracia en pleno proceso entonces no permitir a un partido político cualquiera sea en medio del proceso eleccionario es un atentado a la democracia cambiar la fecha de las elecciones es un atentado a la democracia reformar el código de la democracia es un atentado contra la democracia pareciera que estamos volviendo a un momento fundacional de defender las reglas básicas de lo que significa vivir en democracia entonces la democracia está en peligro en el ecuador es más los tres años del morenato son abiertamente son abiertamente un atentado contra la carta constitucional el morenato y el trujillato configuraron una ruptura constitucional solapada por los socios de los grupos de poder que sostienen a moreno en la presidencia todo eso es un atentado contra la democracia y cuando les digo que posiblemente se configure un escenario como el de Bolivia es porque estos deseos de no dejar participar a sectores políticos fuertes que no solamente son fuertes por un liderazgo sino que son fuertes porque gobernaron si algo les aterra a ciertos sectores de la derecha más retardataria que existe en el ecuador y a ciertos sectores llenos de odio de la extrema izquierda en el ecuador es que en este país hubo un gobierno que gobernó valga la redundancia pero iba más allá un gobierno que tenía un proyecto político que se plasmó o se pudo plasmar gracias a una reforma como fue la constitución de Montevideo que la han agarrado y la han metido en un cajón y no la han regresado a ver nada de lo que se ha hecho en el país durante los tres últimos años es constitucional es un abuso de poder de una especie de dictadura disfrazada de democracia no respetar la constitución es vivir en dictadura pero el escenario sería peor el escenario sería peor si en estos días a propósito de la renuncia de Otto la asamblea nacional se acoge al pedido del presidente Moreno de elegir a la primera de la terna María Paula Romo como vicepresidenta del país eso no está concretado todavía pero eso nos hace pensar proyectar un escenario triste para el país porque subiría a la vicepresidencia un personaje de ingrata recordación sobre todo por los hechos de octubre de 2019 que la pandemia ha hecho olvidar subiría el poder una persona que tiene una mentalidad represora una mentalidad persecutora una mentalidad llena de odio político no odian a Rafael Correa odian el gobierno y la posibilidad de que a través de un gobierno se pueda transformar la vida de la gente no la vida de las élites la vida de la gente Montesquieu decía que para hacer algo grande en una sociedad uno debería estar con la gente no por encima de la gente Montesquieu un pensador francés de hace dos años nosotros como parte de un proyecto político como fue la revolución ciudadana le hicimos ver a la gente en la práctica que se puede gobernar para la mayoría en democracia que no nos vengan con los cuentos de que teníamos un presidente autoritario un presidente las cosas que se han hecho en los últimos tres años no tienen parangón en la historia del abuso político entonces querido Miguel uno vuelve sobre la democracia vuelve a defender los principios elementales ni siquiera de una democracia revolucionaria una democracia con un poder de representación como una democracia liberal pero ni siquiera esa democracia que ellos defienden la respeta no quieren participar enfrentar al adversario político en elecciones quieren anularlo desaparecerlo por eso es importante pensar en términos democráticos porque nosotros hemos demostrado que somos demócratas se llegó al gobierno y se pudo instalar un proyecto político gracias a que jugamos bajo las reglas la democracia la revolución ciudadana no fue un asalto al pueblo fue un proceso que llegó gracias a mecanismos democráticos yo no creo mucho en aquello de que están volviendo los gobiernos progresistas y puede darse un efecto dominó y por qué no creo porque cada proceso depende de las fuerzas políticas que dentro de cada país se mueva y si a nosotros no nos dejan mover pelear luchar va a ser difícil que peleemos en un escenario donde haya una cancha trazada en la cual podamos actuar es como es como como que tengamos un equipo de fútbol y nunca nos dejen bajar a la cancha y que sean otros los que jueguen y cuando nos toque a nosotros no hay juego porque no nos dejan ingresar porque sus reglas cambiadas a última hora nos impiden ingresar a jugar y a demostrar en la cancha no solo nuestras habilidades en este caso vamos a imaginar deportivas en este caso políticas sino que nos niegan esa posibilidad entonces digo ¿cómo vamos a retornar defendiendo la democracia y defendiendo que somos demócratas y quitándoles de la boca aquello que ellos creen que defienden y no defienden ellos defienden el secuestro del Estado a través de las políticas económicas que ni siquiera son de ellos sino de organismos externos pero que van en su propio beneficio como lo ha demostrado el gobierno de Moreno Moreno gobierna para los banqueros Moreno gobierna para ciertas élites Moreno gobierna para que ciertos sectores corrompan al Estado entonces la gran pelea la gran disputa es demostrar que hace un gobierno progresista y que hace un gobierno de las élites la gente sabe cuando un gobierno trabaja para la gente repito hay que estar con la gente no por encima de la gente el gobierno de Lenín está por encima y contra la gente un gobierno progresista está con la gente esa es nuestra bandera de lucha estar con la gente creo que podría podría ¿cuáles son las líneas rojas que uno podría estar para un gran frente de unidad? primero hay que hay que localizar dos tres cosas que unan a los sectores progresistas del país la revolución ciudadana no tiene la hegemonía absoluta de los sectores progresistas no hay que ser corregista a muerte para ser progresista en el Ecuador la apertura que el progresismo debe tener es que en su seno deben estar todos aquellos por ejemplo que no se someten a las políticas del Fondo Monetario Internacional hay que ser antineoliberal hay que impedir que el Estado siga secuestrado por ejemplo como en el gobierno de Moreno por cierto sector de la Banda hay que impedir que cierto sector del Estado esté secuestrado por aquellos que hicieron destrozaron la salud pública que en plena pandemia los socios de Moreno que en plena pandemia se robaron los medicamentos bueno hicieron horrores en los hospitales públicos en plena pandemia o sea no en cualquier momento sino justo en el sector donde se requería más ayuda más presupuesto donde mayor urgencia eso es clarísimo nosotros defendemos una democracia progresista que se encargue de tener cobertura social en los sectores más vulnerables más aún en medio de una pandemia porque estoy segura que un gobierno progresista y eso lo dice mucha gente no hubiera manejado la pandemia de la forma en que ha sido manejada durante estos cuatro o cinco meses y que fue manejada por el señor Otto que va a ser el candidato de un sector de la derecha más ominosa más recalcitrante que puede haber en el Ecuador entonces la unidad nuestra tiene que ver con lo que nosotros queremos para el país y el país es la mayoría el país no son unos grupos eso es lo que podría decirte Miguel bien muchísimas gracias muchísimas gracias Carol gracias Miguel justamente por el espacio importante algunos temas que nos has planteado y nos has dejado reflexionados como jóvenes hay un atentado justamente a la democracia en estos momentos una democracia una dictadura ¿verdad? disfrazada justamente de una pseudo democracia que en estos momentos vimos y es perjudicial porque no solamente vemos que es una afectación ahora es una afectación también para el futuro de todos los que vienen porque creen un mal precedente frente a cómo se ha venido manejando el país Miguel en ese sentido les voy a pedir también a los compañeros panelistas que podamos hacer dado todo lo que hemos podido conversar ahora podamos hacer una reflexión de 30 segundos que un poco nos queda de lección de cuáles son esas expectativas que tenemos que tenemos hacia el 2021 iniciamos con Miguel muchísimas gracias creo que tú en estos momentos nos has dado interesante bueno como siempre los más valiosos aportes que nos sirven en la construcción del escenario para plasmar la batalla de las ideas agradezco a todas las personas que nos han visto agradezco todo el apoyo que nos han dado desde el primer programa hasta el actual es increíble el apoyo que nos han dado las repercusiones que hemos causado y solo me quiere decir eso gracias gracias a todos ustedes a Ticara o a Tic Leonardo por asumir este compromiso en este nuevo escenario gracias a todos nos vemos Diana tus reflexiones en 30 segundos gracias Leo Carol Emily Diego Miguel por compartir este espacio con nosotros un espacio que nos da a los jóvenes como decía como mencionaba nos da la capacidad de tener nuevos criterios nuevas nuevas visiones nuevos conceptos para dar la batalla de las ideas para compartir con nuestra gente para que nuestra gente pueda tener un mejor concepto como lo decía Carol tenemos que ser políticos tenemos que estar polinizados porque si no de otra manera no podremos conquistar todos esos derechos que están siendo vulnerados actualmente muchas gracias por compartir con nosotros en la mochila gracias Diana Diego sí primero agradecer por el espacio Carol de grandes reflexiones con gusto conocerlos bueno todos muchas veces nos sentimos decepcionados de lo que está pasando mucha decepción desesperanza y creo que estas palabras que hemos escuchado nos hacen concienciar sobre la importancia que tenemos los jóvenes para ahora más que nunca ser políticos generar políticos generar conciencia despertarnos y también ayudar a despertar a otros jóvenes ya que están en nuestras manos recuperar la patria así que gracias por el espacio y saludos bien Emily tus reflexiones sobre las expectativas al 2021 en 30 segundos sin duda alguna de los jóvenes tienen tienen que hacer política creo que también hay que aprender nos toca aprender a los jóvenes de que la política no necesariamente es partidaria hacer política es tomar una postura cuando nos recortaron el presupuesto la educación miles de jóvenes salimos a las calles no necesariamente estaban afiliados a algún partido político estaban reclamando en ese momento un derecho y eso ya es hacer política en este momento también toca hacer política desde nuestros espacios desde nuestros acciones creo y tengo muchísima esperanza en el 2021 muchísimas gracias Emily Carol tus últimas reflexiones en torno justamente al tema de expectativas al 2021 que no se desanimen que tengan energía que nada en la historia fue fácil ni en la historia de la humanidad ni en la historia del Ecuador y que además debemos ser gratos con la gente que luchó en momentos difíciles no vamos a ser ni los primeros ni los últimos que nos pongamos a pelear en momentos tan oscuros por el contrario debemos seguir el ejemplo de mucha gente que luchó y gracias a ellos estamos aquí conversando gracias a ellos gozamos de una relativa libertad y tenemos que luchar por tener esa libertad completa muchísimas gracias queremos agradecerte Carol queremos agradecer a Diego a Emily a Diana a Miguel por estar en este paso nuestro productor también Miguel nuevamente y a nuestra productora también Carol me quedo con algunas cosas dicho por Carol sobre todo que la política es algo permanente que no es electoral como nos quieren hacer creer a los jóvenes que es un tema de cargar bandera o subirte a una tarima que la política genera políticas públicas que busca beneficiar o a las grandes mayorías o como ocurre en estos momentos a los grupos hegemónicos de poder económico o financiero a los jóvenes no nos gusta que nos encasille sin embargo también decir y comparto con Carol que nuestra bandera de lucha tiene que ser estar con la gente estar y luchar junto a la gente entre jóvenes entre adultos entre pares entre los que no podemos compartir algún criterio llegar a un consenso cuál es ese bien superior por el cual nosotros debemos luchar y trabajar una sociedad donde prime el buen vivir del cual ahora ya no se escucha y donde ese estado de bienestar vuelve a ser un factor importante en el país para el desarrollo de todos y de todas un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar en la mochila y ya saben llenen esa mochila de ideas de ilusiones de esperanzas de sueños de argumentos porque la batalla o como decimos los jóvenes la pelea es peleando un abrazo con todos nos vemos